Bonita Tan bella se enseña su cara Bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Quiso dueñado de mi solo por tu sonrisa Me entiende pensando solo en tu cariño Me parece que me enamoré Sin querer solo la miren No se como que Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miren No se como que Pero siento cosas como que me enamoré No se 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 como que me enamoré